Música ¿Qué tal gente? Por aquí Antonella estoy junto Batería hermanos de la gente Estamos acá en San Guerrero, Fit, Rack, Zodia ¡Fuertes los aplausos! Nuestros finalistas del día de hoy Por mi mano derecha tengo a Piero Pistas ¡Fuertes los aplausos para Piero Pistas! ¡Versus! ¡Cafu! Se comentó la modalidad Son tres rondas La primera, 40 de ida con Pumba Segunda ronda, 40 de vuelta contra Y terminamos con 4x4 Cuatro salidas libres ¿Sí? ¡Ahora sí! ¡Por favor! ¡Ok, señorera! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¡El 3, 2, 1! Comienza la final entre los mejores Full raperos Full raperos en horror ¡Cafu! ¡Hola, fu! ¿Dijeron los señores? La fu para en la mano de todos los alrededores Por aquí, por allá Por aquí, por allá ¿Dónde estás? No te veo Como un yin-yang, man ¡Ni en aquí yo sí te noqueo! Eres un yo-yo, man ¡Mano es tu trabajo! ¡Pro, bro, bro! ¡De arriba para abajo! ¡Mien! Yo de pro hasta en tu barrio bajo Y tú bajaste al mío Para hacerme un puto desafío Yo me río Lleve agua como un río Entonces estoy frío Demasiado caliente Como mi mente siente Este rap potente Que estás pensando en lo que pasó De tanto pensar este hijo de pro Parece que en la cabeza se le manchó Es objeción, rapeó con varios errores Y dijiste que estas finales son de los mejores Cafú está en la mano de los alrededores ¿Cómo negarle un saludo a todos mis seguidores? Tú lo sabes, Pierito Y dices que eres río Me río de ti mientras que te quito En Río de Janeiro Hacemos una pelea Y si quieres, Cafú te enseña el yoga bonito ¿No estás listo para este circuito? Para entrar a mi fiesta no tienes requisitos ¿Sabes cuáles son los requisitos? Pararse duro en los eventos Y siempre rapear bonito Si no estás listo para eso Expresarte bien para mi es un proceso Como la leche siendo queso Como tú mirándome grueso ¡Lievo! ¡Cuáles tenemos un aplauso! ¡Sí, sí, sí, sí! Me dieron pistas desde Cafú Segunda ronda ¡Arriba el drip! ¡Sien, tres, dos, tres, dos, uno, dale! Creo, creo, creo que tu energía se rompe Tu habilidad en esta calidad creo que se rompe Me invitas a tu barrio, te gano y te quito tu nombre Te decapito, mato a Pierito Como les explico, este es un premio doble Voy a matarte delante de toda tu gente Y de tus hermanos, de tus jurados De la gente que quiere verte bien dándote la mano De la gente que dice quiero levantarte desde temprano Al frente de toda esa gente te gano como 300 espartanos Te vas en vano, no te doy una patada en el pecho ¿Cómo? Porque en Argentina hay otro papo que tal vez lo ha hecho Solamente veo como pierdes y a eso le saco provecho Porque verte perder dando un buen papel para mí es estar satisfecho Y en el drill, tú sí le metes pero hoy pierdes contra mí Dijiste que tú eras el Hakai de Bills Te enfrentas contra U, la maldad sobre el beat La maldad sobre el beat, la patada eres tú ¿Qué dijo el hijo es Poo? ¿Han escuchado locos que él es Poo? ¡Poo! Yo soy como el heladito de Boo Claro que eres tú, una parte de Boo ¡Dale, dale! Sabes que te tengo entre mis manos Y eso lo sabe la gente Y lo saben todos mis hermanos Cuando vamos a tu barrio También mal la pasamos Nos toquean, nos hacen la fea Eso nos preguntamos ¡Dale! Yo no puse a ningún jurado Este es mi barrio, queda justo a mi costado Yo estoy aquí, también me siento un invitado Y que te sientas toqueado ¿Por qué te sientes afectado? Última Si la gente baja y no se queja como tú Quejarte siempre es una virtud de Cafú No pueden toquearnos en todo Perú Porque él es el bicampeón de Redwood ¡Bien! ¡Fuerzo los aplausos! ¡Fuerzo el amor! Ok Ok, tercera ronda y la última Y sale en plena pista Cuatro por cuatro, cuatro salidas Mano arriba, mano arriba, mano arriba ¡Mano arriba! Totalmente libre Sí, sí, sí ¡Fuerzo los aplausos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Fuerzo los aplausos! Sangarada, lava man Vete como Flash Que el piero a ti te devastará Vete rápido con mis semenas gargaras Saco tu sangre y el cuerpo grande de toro lo lavará Ey, yo, de enfrente de mí eres un peón Y a lo que dijiste anteriormente voy a llamarte la atención Menor, yo soy subcampeón, no soy bicampeón Y sin la voy a ganar y ya me hizo bicampeón ¡Vale! Te estoy haciendo el favor Porque soy tu amigo Quiero verte en lo mejor Quiero verte superior Si te halago y te echo flores Ese fue mi peor error ¡Vale! Y claro que fue tu peor error Porque clavaste al final y trabaste en la anterior Y es cierto que tú quieres verme a mí mejor Hasta sacarme en cara todo que veas que tuve un error No, no Y tú también rumaste con error Pero me la corregiste diciendo que eras mejor Encima que te hago ese favor Me tratas con odio y nada de rencor Es que esto es una batalla La batalla que se espera aquí dentro de todo Te saludo allá afuera Afuera te saludo como tú quisieras Pero para adentro es una guerra Y gana el que más rapea Eso se lo dije a Vidal y tú estabas presente Me la celebraba desde el frente Pero como siempre Esta gente Dicen algo que tú dices Y se hacen los dementes Yo no me hago el demente Me hago el consciente Porque apoyamos mutuamente Te saludo cuando estoy entre la gente Te respeto de batallador Y mucho más de oyente ¡Bien! ¡Bien! Ok, hay ganador Recordar por ahí a la gente A todos Que los dos ya tienen el cupo ¿Sí? El cupo, el cupo Los dos ya tienen el cupo Ahora sí Todos si me ayudan a contar desde 10 Por favor Todos se ponen desde 10 Dos votos contra uno ¿Sí? 9, 8, 7, 6, 5, 1, 3, 2, 1 ¡Una cambia! ¡Tapú! ¡Fuerza el palo para los perroquistas, hermanos! Bien, hermanos Siempre positivo Pero perroquistas Me no lo ocupo No, 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 no No, no, no